¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Aprecio mucho que me tomes la llamada. Cuéntanos los detalles de este evento, ¿cuándo inicia? ¿Qué tal? Mucho gusto. Como tal, la Feria del Mezcal dio inicio el día de ayer con una calendar de inauguración. Toda la feria durará desde el 2 al 8 de enero, junto con la Feria de la Comunidad, que dura hasta el 14 de enero, la Feria de la Comunidad. Dentro de las actividades que se tienen programadas con la Feria del Mezcal, se integran toda una semana de tradición y cultura, junto con las actividades del pueblo. Empezamos con una introducción a la comida tradicional de la comunidad, el día martes, junto con recorridos a Palenques y degustación, obviamente, del Mezcal. Posteriormente, se está hablando un horario estándar de las 5 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Estará abierto la Feria del Mezcal. Esto se da debido a que la organización de Palenqueros, junto con el municipio de la comunidad, se pusieron de acuerdo para poder realizar este evento. La intención es que vayan, conozcan a su gente, su tradición, costumbres y su comida, principalmente. ¿Este evento tendrá algún costo? ¿Tiene algún horario? Como tal, pueden consultar nuestro programa de actividades en Instagram. Como vive Chichicapan, aparece en todas las actividades que se realizarán en la semana. Y dentro del costo, como tal, el evento no tiene un costo. Únicamente el costo se habla de la comida tradicional. Ok. Cuéntanos, ¿qué más habrá en esta Feria del Mezcal? ¿Tendremos oportunidad, los visitantes, de ver el proceso de fabricación, de conocer a quienes nos ofrendan este tipo de bebidas? Claro que sí. De hecho, se está hablando también de recorridos guiados hacia los palenques. Se habla de 10 palenques que forman parte del grupo de la sociedad. Ajá. Entonces, cada palenque cuenta con su trabajo, especialmente hablando de variedades de mezcal. Y también se forma, hace un año se formó el grupo y se hizo un evento de Mezcal Mural Festival, donde cada palenque tiene un distintivo mural que lo representa a ellos. En ese sentido, es una feria muy completa, entiendo. Hay mezcal, gastronomía, tradiciones, recorridos, la oportunidad de conocer el proceso artesanal de esta bebida ancestral. Cuéntanos, ¿qué otros asuntos o amenidades tendrá esta feria? Estamos hablando el 4 de enero de una demostración cultural sobre hilos artesanales. Ajá. La gente de allá, las abuelas, las abuelitas principalmente, todavía se saben cómo realizar hilos de lana que son enviados a Teotitlán del Valle. Y estamos hablando de la mano de obra con el directo productor del hilo de lana. Y junto con otras actividades que se habla de la Feria del Pueblo, que son convites, calendas. Y el 5 de enero a las 11 de la noche se está hablando de una quema de castillo por parte de la comunidad. El 5, en la noche. Exactamente. Sobre los dispositivos de seguridad, sobre el acceso, ¿qué nos puedes decir? Se cuenta con el respaldo ahí del municipio por cualquier situación, también con la unidad médica y cualquier consulta de información, pues ahí están los números en las páginas de Instagram para que consulten todo. Aprecio mucho, Pedro, que nos hayas tomado la comunicación y que nos compartas esta invitación a este evento en donde literalmente habrá de todo para disfrutar estas fiestas en Chichicapan, que entiendo es del 2 al 14 y la Feria del Mezcal es desde esta fecha que te decía 2 al día 8, ¿verdad? Exactamente, el día 8 se habla de un cierre de la Feria del Mezcal con eventos donde se llevará a cabo de manera interna a nivel comunidad, un evento donde se hará un concurso de afeitados de agave y el agave más pesado de la comunidad. Excelente, entonces procuraremos estar ahí de visita para conocer este proceso y compartir con ustedes esta festividad. Aprecio mucho, Pablo, que nos tomen la comunicación. No, muchas gracias a usted. Gracias, es la voz de Pablo García García, integrante del comité organizador de esta segunda edición de la Feria del Mezcal en el marco del Festival Chichicapan 2023. Vaya, de verdad que estas festividades en las comunidades de Oaxaca es una oportunidad para convivir de cerca con los productores, para conocer sus costumbres, para disfrutar su gastronomía y también para compartir la experiencia de lo que representa la elaboración del mezcal. Porque algunos somos expertos en beberlo, pero no reparamos en todo lo que tienen que sufrir los maestros mezcaleros, los trabajadores del campo, para ofrendarnos este elixir. Para nosotros es así como que, ay sí, échale más, ¿no? Y de repente te vas como gordo en tobogán. Pero es conveniente saber el contexto cultural, conocer el entorno social, saber cómo se produce, para de esta manera valorar el trabajo de los maestros mezcaleros, valorar el trabajo de los que se sudan el lomo en el campo, cuidando las piñas, cuidando el agave, procurando su bienestar, para que en el tiempo correcto pueda ser cosechado. Porque a veces somos bien ingratos, ¿no? Queremos un trago barato y decimos, ay no, ¿por qué cuesta tanto? Pues cuesta sí por la dificultad que entraña producirlo. Y luego, pues vienen hasta artistas internacionales como Maluma a decir, hey, yo quiero vender, yo quiero mi parte del pastel. Apoyemos, apoyemos a los productores de las comunidades aquí en los valles centrales y en otras demarcaciones que buscan, a través de estas iniciativas, posicionar el nombre de una comunidad tan estimada como Chichicapan, en el valle de Ocotlán, en donde usted puede acceder con toda la seguridad. Ya nos decía Pedro, habrán dispositivos para que haya vigilancia y no, no ocurra nada desagradable. Son las 12 con 41.